Cinco hombres y una mujer fueron presentados como los precandidatos a la presidencia de Nicaragua por la coalición nacional, una de las facciones de la oposición, con miras a las elecciones del 7 de noviembre próximo. Los aspirantes presidenciales son la doctora María Eugenia Alonso, el exguerrillero contra Luis Fley, el activista afrodescendiente George Enríquez Callazo, el líder campesino Medardo Mairena, el académico y exsecretario del Ministerio de Defensa Félix Maradiaga y el empresario y periodista Miguel Mora. La coalición nacional, una de las dos principales facciones opositoras, la integran el Partido de Restauración Democrática, el Indígena Ayatama y las organizaciones Fuerza Democrática Nicaragüense, Unidad Nacional Azul y Blanco y el Movimiento Campesino. Durante un acto celebrado en un hotel de Managua resguardado por policías, los aspirantes presidenciales por esa coalición centraron sus discursos en abogar por la unidad, por la liberación de los denominados presos políticos y en demandar justicia para las víctimas de las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril de 2018 y que dejaron cientos de muertos. Los opositores buscan cómo derrotar a los sandinistas dirigidos por Daniel Ortega, que el 10 de enero cumplió 14 años consecutivos en su segunda etapa como presidente de Nicaragua, tras coordinar una junta de gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990.